Hay muchas formas de hacer voicing, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer con cuartas, intervalos de cuarta Miren acá Ahora es una densidad un poco más gorda, más fuerte Estando en Do, ¿no? Y para el Sol Por cuartas, la séptima menor, la tercera y la tercera, ¿no? Séptima Quinta Y séptima menor Entonces, usted puede hacer este ejercicio Por cuartas ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.